Visalia Ministries presenta Un principio de Dios Tu familia Un regalo de Dios Tu matrimonio Una bendición de Dios Tus hijos Al lado nuestro existen muchas dificultades que producen mucho sufrimiento y vamos buscando respuestas, pero cada vez es más triste. Los problemas solo crecen. Vínculos saludables. Seminario para pareja. Con el escritor y conferencista internacional, doctor Miguel Ángel Núñez. Participa del evento más grande para pareja. Vínculos saludables. Un gusto de saludarles una vez más en esta semana de análisis de temas para el matrimonio. Vínculos saludables. Ayer estudiamos sobre los principios básicos para poder entender lo que es el propósito del matrimonio divinamente instaurado. Y dijimos ayer que hay tres pilares sobre los cuales se construye un matrimonio. Con el mismo, ayuda mutua y equilibrio. Hoy día vamos a dar un paso más, utilizando también la escritura. Los principios que voy a hablar hoy día están presentados en tres de mis libros, Amar es una decisión, El amor no se mendiga y El amor verdadero espera. Allí están esbozados todo lo que vamos a presentar hoy. Vamos a decir la siguiente, por favor. En Génesis capítulo 2, versículo 24, la base sobre la cual vamos a construir. Para atrás, por favor. Estamos a destiempo. Génesis 2, versículo 24, dice, si buscan sus Biblias, por eso el hombre, Ish, deja a su padre y a su madre y se une a su mujer, Ishá, y los dos se funden en un solo ser. Parece que estamos teniendo problemitas con la transparencia. A ver si Eric nos ayuda. Tiene que ser la anterior a esa. No sé qué pasa. Si ustedes se dan cuenta, yo leí la versión de la nueva versión internacional y puse entre paréntesis dos expresiones, Ish e Ishá. ¿Por qué? Porque en el versículo que vimos ayer también se habla de hombre, pero ayer el original usa la palabra Adam, es decir, es un término genérico. Hoy día utiliza la palabra hombre, pero no en términos genéricos, sino en términos vinculados al varón. Le está hablando al varón y también menciona a la mujer. Pero es interesante este elemento que aquí aparece, que vamos a mencionar después. El hombre Ish deja. Vamos a explicar por qué lo menciona de esta forma. Vamos a la siguiente diapositiva para poder explicar este concepto. Este versículo se repite cuatro veces en la Biblia. La siguiente es el sonido. Se repite cuatro veces en la Biblia. Es el único texto que se repite cuatro veces en la Biblia. Aparece en Génesis 24, donde lo acabamos de ver, la síntesis de la creación con Moisés. Aparece en Mateo 19, 5, cuando a Jesús se le pregunta sobre la carta de divorcio. Es interesante que a Jesús no se le pregunta del divorcio, se le pregunta sobre la carta de divorcio. En Marcos 17, lo mismo, la pregunta sobre la carta de divorcio. En Efesios 5, 31, cuando Pablo ilustra sobre el significado y el sentido del matrimonio. Hay una alusión más, pero que es una alusión indirecta, que se supone que son ideas extraídas de Génesis. Pero directamente son estas cuatro secciones donde se menciona. ¿Qué hay en este texto? Hay tres ideas. La siguiente diapositiva. Tres ideas. Dejar, unir y ser un solo ser. Y quiero que se concentren en este gráfico que tenemos en la pantalla. Esto es un triángulo equilátero. Para los que se acuerdan algo de geometría, los triángulos equiláteros son triángulos de tres lados iguales. Es decir, que ninguno de estos aspectos es más importante que el otro. Pero el orden en que están mencionados sí es importante. Primero dejar, luego la pareja que deja y luego los que se unen llegan a ser un solo ser. Tres ideas básicas que nos van a permitir construir o reseñar los principios básicos de un matrimonio de éxito. En la siguiente diapositiva vemos algunos elementos en relación con las bases, lo que esto significa. Fíjense, en el primer paso, que es dejar, alude al aspecto social. Voy a explicar más adelante que en realidad el texto original no dice dejar, sino cortar. El segundo aspecto alude al aspecto emocional y equivale a amar. Y el tercer paso o tercer aspecto tiene que ver con el aspecto físico en la expresión llegar a ser un solo ser. Me gusta mucho como traduce la nueva versión internacional porque capta la esencia de lo que está diciendo el texto bíblico. Vamos a partir por dejar. ¿Qué significa dejar? Que es lo que viene a continuación. Parece que estamos medio lento. Si me van siguiendo, ahí está. Vamos a la siguiente. Fíjense lo que dice el texto con cuidado. ¿A quién va dirigido este texto? Y eso es tremendamente importante para entender el sentido que este texto tiene. El siguiente diapositiva, por favor. Lo que el texto dice, el varón deja. Fíjense bien que esto es importante. Y el varón deja. ¿Por qué? Esto tiene un sentido. Esto no es casual. En el mundo antiguo se daba por hecho que la mujer dejaba a su familia. La mujer pasaba de su clan familiar paterno al clan familiar del esposo. Ella era trasladada, digamos, como un bien mueble de un clan a otro clan. Pero Moisés, que ha entendido el significado del matrimonio y que está intentando explicarle a un pueblo que ha perdido de vista el sentido del matrimonio, le está diciendo un momentito. El varón corta. No está diciendo que la mujer no lo haga porque da por hecho que la mujer lo hacía. Pero le está diciendo al varón, tú también. Tienes que cortar. La palabra original no es dejar. La palabra original es cortar. Así como cuando se toma un cuchillo y se pasa sobre una superficie para dividirla en dos. Supone, con esa expresión, que se inicia algo nuevo, totalmente nuevo. ¿Qué significa? Siguiente diapositiva. Las mujeres dejaban. Se suponía que las mujeres... Era obvio que dejaban porque en el tiempo en que fue escrito esto, las mujeres no eran consideradas muy importantes, tal como hoy día lo hacen. Pero siguiendo la lógica de Génesis 2.18, donde Dios creó una relación paritaria, Moisés crea una revolución al plantear que el varón también deja. Porque los varones no lo hacían. Moisés con esto establece un principio universal por la comprensión que tiene del sentido del matrimonio. Vamos a la siguiente diapositiva. Esto es tremendamente importante. No hay matrimonio sin cortar con la familia de origen. Y aquí tenemos un tremendo problema, porque a nivel cultural, tanto en Latinoamérica, como en África, como en Europa del Este, incluso en sectores de Asia, mucha gente le cuesta cortar con la familia de origen. Supone que cuando yo me caso formo una relación nueva sin conexión y establece un principio de priorización. Mi esposa, mi esposo es primero después de Dios y formo con él una nueva relación. ¿Qué es lo que ocurre normalmente? La gente no entiende que cuando no cortan con su familia de origen, crean un problema. Y crean un problema realmente serio. Un problema que implica la intromisión de las familias en las relaciones de pareja. Ahora fíjense en la siguiente diapositiva, en el gráfico que allí presento. Los estudios antropológicos fracasaron la intromisión de los familiares en su relación. Estos estudios, estos son estudios de sociología, establecen que una de las causales más comunes e importantes de deterioro matrimonial es porque el papá, la mamá, la bendita suegra, los hermanos, los cuñados, los tíos, etc. se meten en la relación de la pareja. Se entrometen en la relación de la pareja. Por lo tanto, quien no establece límites con su familia de origen hipoteca su relación matrimonial. Mary y yo hemos sido invitados a algunos países específicamente para hablar de este tema. Lugares, por ejemplo, donde se crea un conflicto si el día domingo no vas a comer a la casa de la mamita o si no le haces caso al papá en relación con tu esposa. Un momentito. ¿Qué tiene que ver tu papá en tu matrimonio? Si es tu matrimonio, no es su matrimonio. Y lamentablemente caemos en un problema muy serio permitiendo que los familiares nuestros se entrometan. Por eso que el apóstol está diciendo o sea, perdón, Moisés está diciendo el que no corta no puede construir un matrimonio. Hay que cortar. Y dice claramente con padre y madre hay algunos varones especialmente machistas que sufren de mamitis aguda. Necesitan a la mamita y la mamá tiene que estar presente. Mi madre está presente. Mi madre tiene 89 años pero mi madre nunca se ha metido en mi matrimonio. Nunca. Y yo suelo bromear con con mi suegra y mi suegro que ya murieron que para mí fue muy fácil llevarme con mi suegro y mi suegra porque ellos eran australianos así que vivían en Australia y los veía cada cierto tiempo. Que fue una bendición. Para Mary también porque hemos vivido siempre lejos de mi madre. Los familiares son una bendición. Yo amo a mi madre. Amo a mis hermanos. Quiero mucho a mis cuñados. Sin embargo ellos no tienen nada que hacer en mi matrimonio. Tenemos que establecer límites y es lo que la Biblia está diciendo cuando dice cortar con padre y madre. Ahora fíjense en la siguiente transparencia. En este mismo estudio se demostró que el 20% de las parejas que tienen éxito son las parejas que ponen límites a la familia de origen. Es decir, el 80% fracasa porque la familia se entromete. y el 20% tiene éxito porque pone límites a la familia de origen. No significa alejarse, romper, sino establecer límites para que la familia no se entrometa en la relación de la pareja. Excepto, y aquí sí pongo un paréntesis, excepto si hay violencia, si hay abandono o hay peligro para el cónyuge o para los hijos, para los nietos. Ahí sí, ahí sí. ¿Por qué? Porque hay un elemento más poderoso o más importante que la relación de la pareja. Pero mientras eso no ocurra, en Chile usamos una expresión que dice los mirones son de palo. Es decir, los que miran no tienen derecho a decir nada. cuando le permitimos a la familia intrometerse en nuestra relación, estamos creando conflictos y problemas. La familia de origen no tiene nada que decir. Yo tengo dos hijos, mi hija mayor es madre de dos niños, una niñita y un varón y nuestro hijo. Nosotros no opinamos nada, a menos que nos pregunten y con mucho cuidado porque todo lo que digamos puede estar en nuestra contra. Porque no es mi matrimonio. De pronto yo quisiera que hicieran las cosas de una forma distinta, pero no me preguntan y si me preguntan doy mi opinión con mucho cuidado porque es su matrimonio. Y yo hace mucho tiempo aprendí que nadie aprende en cabeza ajena y necesitamos vivir algunas experiencias personales para aprender. Me y yo vivimos situaciones difíciles y tuvimos que aprender pero cuando las parejas se entrometen, o sea, las familias se entrometen en la pareja crean conflictos y problemas. Vamos al segundo punto. unir que se refiere al aspecto emocional. El segundo paso. Aunque a ustedes les parezca extraño porque en sus Biblias aparece la palabra amor, la palabra amor no existía en el lenguaje hebreo. Lo que existían eran expresiones similares. El concepto amor es un concepto que existe a partir del pensamiento griego, pero en hebreo no hay una palabra específica para amar. Lo más cercano es unir o lealtad lo más cercano a la palabra amor. Y esto corresponde al aspecto emocional, al aspecto emocional. Vamos con lo siguiente. Muchas parejas carecen, no tienen educación emocional. Y yo hablo específicamente de educación emocional porque hay que educar las emociones. En mi canal de YouTube yo he venido, ya llevo 53 programas donde hablo de ecología emocional, un concepto nuevo que se viene transmitiendo hace unos 10 años. En ciencia eso es hoy. Es tomar los conceptos de la ecología y trasladarlo a la emoción. En ecología emocional se habla de gestión emocional para evitar crisis, para que no se desequilibren nuestras emociones. ¿Dónde deberíamos haber aprendido eso? En nuestros hogares de origen. Pero muchas veces no lo aprendimos. No supimos porque nuestros padres estaban tan complicados como nosotros. El amor no es un sentimiento. Eso es para las novelas de Corín Tellado, Daniel Steele o de David Park para las novelas románticas. Pero en la realidad el amor es un principio que se sustenta en la decisión, en la elección. Es una elección libre y soberana. De allí mi libro amar es una decisión, no una emoción. Porque cuando creo, cuando me me genero una emoción sin control termina en un descalabro. Es una decisión. amo porque el hijo ama. Algo de lo que Jesús dijo en Mateo capítulo 5 cuando habló de que Dios hace llover sobre justos e injustos porque ama, porque elige hacerlo, porque podría hacer que lloviera, no sé cómo lo haría Dios, pero sobre uno y no sobre otro en un sentido de una ilustración. Dios no hace acepción de personas, dice el texto. Siguiente, la intimidad emocional. Fíjense lo que quiero decir acá. Siguiente diapositiva. La intimidad emocional es más importante que la intimidad sexual. Sin intimidad emocional, la intimidad sexual carece de sentido. ¿Y qué es intimidad emocional? Es ser capaz de desnudarse emocionalmente frente frente a nuestra pareja sin miedo, sin temor. Muchas parejas fracasan porque no saben expresar. Fracasan porque no han aprendido a amar. Porque no han aprendido. La expresión del amor es básica. En la Biblia dice en proverbio que es mejor decir te odio a tener amor oculto. El amor se expresa y perdónenme que les rompa la burbuja no en el día del amor. Porque ahí algunos se acuerdan. El amor se expresa todos los días. El mejor consejo que yo recibí del pastor Sergio Olivares quien nos casó a Mary y a mí es decirme Miguel Ángel no te olvides de amar a tu esposa todos los días. Todos los días se expresa cariño bondad. Porque el amor no es del día del amor. El amor se cultiva en actos concretos. Hay algunos que se ponen cariñositos el día del amor y el resto del año nada. ni una expresión de bondad ni de cariño ni de ni de gratitud ni chocolate nada. Eso no es justo eso no es correcto eso no es el plan de Dios. El plan de Dios es que la pareja construya una relación donde el amor esté presente todos los días y en todo momento. Ahora fíjense en el estudio que estoy usando de base porque ustedes van viendo que yo voy uniendo la Biblia con los estudios que se hacen. El segundo la segunda razón por la cual fracasan matrimonio es por falta de intimidad emocional. Un 65% de parejas fracasan. No aprendieron a expresar sus emociones de manera positiva. Carecen de inteligencia emocional concepto que creó Daniel Goleman no lo creo él lo lo digamos lo configuró en el año 1989 inteligencia emocional la capacidad de gestionar tu propia emoción hay gente adulta que me dice pero es que a mí nunca me enseñaron a mal aprende pues si no están muertos lo único que no pueden aprender son los que están en el cementerio pero mientras estamos vivos podemos aprender y si no sabes cómo consulta ve a algún especialista lee ve videos de formación pero aprende porque es lícito decir así no me enseñaron para un niño pero no para un adulto si tú no has aprendido es porque no has querido simplemente porque el que quiere puede aprender puede aprender Leo Buscaglia un escritor ítalo norteamericano escribió un libro que se llama Vivir, Amar y Aprender y él fundó la primera cátedra de amor en una universidad y era la cátedra más que tenía más alumnos en esa universidad y Leo Buscaglia dice yo no me di cuenta cuando construí esta cátedra de la tremenda necesidad que tenía la gente de aprender a amar y él surgió esta clase o esta preocupación por una alumna de él que se suicidó y él dijo no puede ser que la gente tenga tanto hambre de aprender y no sepa cómo vamos a enseñar y empezó a experimentar porque nunca se había creado una cátedra para enseñar a amar una cátedra universitaria luego hay muchos que han replicado muchas universidades que han replicado esto que hizo Leo Buscaglia en California hace muchísimos años Leo Buscaglia ya murió pero es lícito entender que necesitamos aprender esa excusa porque es una excusa a mí no me enseñaron a amar ay es que mi mamá nunca me dijo cómo tenía aprende eso es una excusa puedes puedes aprender lo que necesitamos es reconocer tengo un problema necesito aprender a amar a expresar a decir las cosas de una forma distinta porque hay que expresar si mi esposa un día me gritara literalmente yo me quedaría en shock porque en 39 años nunca ha gritado o si me dijera una mala palabra eso no porque eso no tiene nada que ver con el amor el amor cuida protege el amor es una expresión de vida que muestra que la otra persona es importante y lo expreso día a día en todo lo que hago el amor es la base ahora fíjense este mismo estudio lo que muestra el 35% la transparencia el 35% las personas que tienen éxito gozan de intimidad emocional es decir aprendieron a expresar sanamente sus emociones y no tienen reparos para hacer sentir a sus parejas emocionalmente seguras que importante en México yo aprendí una palabra que me encanta que es apapallar que que hermoso que te apapachen que te protejan que te sientas emocionalmente seguro y eso lo da el amor porque el amor es un elemento básico para crear una sensación de protección de cuidado de apapachar como dicen los mexicanos una palabra hermosa tercer elemento la biblia dice que la tercera fase es un ser un solo ser tercer paso el aspecto físico ahora los hebreos tenían la siguiente diapositiva una visión positiva de la sexualidad lamentablemente en la cultura dualista medieval que todavía sigue vigente en la mente de millones de personas se introdujeron conflictos porque se dualizó el cuerpo separado de la mente el cuerpo la mente separado de lo espiritual la mente el cuerpo lo espiritual separado de lo social y hicimos se hizo un conflicto y en el medievo se introdujo la idea de que el cuerpo es malo y que todo lo vinculado con el cuerpo tiene que ser rechazado Agustín de Hipona decía lo importante es el espíritu esto es dualismo eso no es verdad todavía hay gente que dice vamos a hablar de la vida espiritual y yo digo ¿qué es eso? se come porque no existe tal cosa de hecho no existe esa expresión en la Biblia lo que existe es un ser humano integral con aspectos físicos mentales sociales y espirituales como dice Lucas 2.52 y Jesús crecía en esos cuatro ámbitos ¿cuál es más importante? alguna gente me dice lo espiritual no todo es importante todo es fundamental todo es un elemento básico todo está vinculado no existe un elemento separado ahora aquí Moisés lo ha puesto lo físico pero cuando habla de lo físico no está hablando solamente del aspecto físico entendido como lo entiende el dualismo porque los los hebreos no hacían separación en la sexualidad no está involucrado solamente el aspecto físico es una síntesis de todo espiritual social físico mental todo ahora mucha gente separa la sexualidad del resto de su vida como si lo sexual fuera algo que pudiera separar de sí y eso es absurdo en el problema contemporáneo es que hemos creado un monstruo en relación con la sexualidad fíjense lo que lo que presento a continuación nunca en la historia humana hubo tanta información sobre sexualidad como y nunca han existido tantas disfunciones y conflictos sexuales como es una paradoja cualquier niño de 12 años de 11 años de hoy día sabe de sexualidad mucho más de lo que yo supe a su edad porque hoy día los niños tienen acceso hay un estudio que se hizo en Estados Unidos y que fue replicado luego en Europa que muestra que los niños generalmente ya a los 10 años han tenido acceso a páginas pornográficas lo cual es lamentable porque la pornografía es una distorsión de la sexualidad la información lamentablemente no garantiza formación formar en sexualidad es más importante que informar yo pregunto cuántos de los que están escuchando fueron educados sexualmente cuando tuvieron conversaciones con sus padres yo tengo una anécdota de mi familia yo me crié solo con mi madre y mi abuela junto con mis cuatro hermanos no tuvimos padre presente mi padre estuvo ausente y después se fue como suelen hacer muchos machos latinoamericanos y mi madre un día yo tendría unos nueve años llegó y me dijo siéntate Miguel Ángel vamos a empezar a leer una revista juntos me acuerdo incluso del título de la revista una revista llamada Paloma que se publicaba en Chile y empezó en esa revista a salir unos facsímiles sobre educación sexual y se sentó conmigo y leía conmigo y me iba preguntando ¿entiendes lo que estoy leyendo? y yo la quedaba mirando y le decía más o menos porque no entendía mucho de qué me estaba diciendo nueve años todavía ni siquiera era puber no tenía apetencia sexual porque los puberes tienen apetencia sexual porque empieza a entrar en su flujo sanguíneo las hormonas sexuales que van a crear la sensación de apetencia pero yo me acuerdo que empecé a aprender que yo no tenía colitas o pitito tenía pene y que las mujeres no tenían una cosa abajo tenían vagina y en el colegio se reían de mí porque yo hablaba del pene y mis compañeros usaban otras expresiones y yo no entendía mucho un día un profesor se rió de mí es que Miguel tú hablas muy doctor tampoco entendí la palabra doctor después la entendí pero porque tengo una madre que me 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 educó y para mí fue muy natural no no fue una cosa forzada aprendí tenía la información tenía formación cuando nuestra hija cumplió no cuando cumplió cuando tuvo su menarca es decir su primera menstruación mi esposa y yo hicimos una fiesta una fiesta con todas sus amigas todas las amigas sabían que venían a una fiesta a una pijamada pero una fiesta porque estábamos inaugurando el paso de una etapa a otra y recuerdo la conversación con una madre que me dijo y porque iban a celebrar mi gran porque mi hija tuvo su primera menstruación y a luego la le y porque iban a celebrar eso y porque no le dije yo vamos a celebrar que nuestra hija ha pasado de una etapa a otra etapa me parece raro a mí me parece raro que te parezca raro porque es lo más normal del mundo y le regalamos a nuestra hija una colección que todavía lo tiene en su casa de cuatro tomos que publicó la editorial Sá Feliz vida amor y sexo una niña de 12 años pero eso no fue natural regalarle eso y nuestra hija empezó a leer de repente preguntaba pero nos daba tanta risa cuando llegaban amigos a casa y veían que nuestra hija estaba leyendo ese libro y decía pero cómo puede estar leyendo tu hija ese libro y por qué porque no si necesita ser formada fíjense cuando tú no formas a tu hijo en su sexualidad en tu casa otra persona lo va a formar y tú no tienes seguridad qué información le va a transmitir la realidad del mundo latinoamericano y de muchos lugares porque yo interactúo con mucha gente de Europa del Este romanos croatas búlgaros etcétera es que muchas personas nunca recibieron ninguna información sobre sexualidad y se supone que esto es algo natural no lo natural es que tengas órganos sexuales pero la formación necesitas tenerla y nosotros que solemos reírnos de los pueblos indígenas creo que hay muchos pueblos indígenas que son más sabios que nosotros porque forman a sus hijos hacen esos procesos de iniciación donde les enseñan que pasan de una etapa a otra etapa nosotros no yo recuerdo en un campamento de conquistadores hace muchos años cuando yo fui departamental de jóvenes me van a buscar un grupo de niñitas pero desesperados porque hay una niñita que se está muriendo cuando a ti te dicen que estás a cargo de un grupo de gente y te dicen que alguien se está muriendo se te sale el corazón por la boca y yo partí corriendo pero asustadísimo y llego a una de las carpes lo que encuentro es una niñita que ha tenido su primera menstruación y ella y todas las amiguitas estaban pero pensando que su amiga se estaba muriendo y la niña también y yo le dije tranquilo cálmate espera un poquito y llamamos a una a una enfermera para que le explicara a una niña sobre la menarca y eso debería haberse lo explicado a quien su madre sus padres y que lamentablemente nunca lo hicieron lo que carece muchas parejas es de formación no tienen la más mínima idea y hay gente que me dice no que yo llevo 25 años casado yo ya sé lo que hay que hacer y como sabes lo que hay que hacer como tú sabes si no has estado repitiendo los mismos problemas durante toda tu vida fíjense muchas parejas la siguiente diapositiva carece de inteligencia sexual un concepto que se introdujo por allá por la década del 90 lo introdujeron una sexóloga y una ginecóloga hermanas entre sí el término inteligencia sexual es decir ser capaz de gestionar tu propia sexualidad es un tema tabú para mucha gente no se habla ni siquiera se solicita ayuda y cuando la gente quiere pedir ayuda sobre esto lo habla en susurro como si estuviera hablando de algo malo cuando lo malo es no hablar y no pedir ayuda ahora en la misma investigación que estamos mencionando fíjense el 60% de las parejas fracasan por una vida sexual insatisfactoria porque mucha gente carece de inteligencia sexual y eso lo traslada a sus relaciones de pareja ahora fíjense lo que pasa con las parejas que tienen éxito 40% de las parejas que tienen éxito en la siguiente diapositiva en este sentido tienen una vida sexual satisfactoria ¿por qué? tuvieron modelos adecuados fueron informados a tiempo no crecieron con tabúes ni conflictos sexuales los tabúes los mitos la ignorancia crea gente con una cantidad enorme enorme de problemas no conocen ni su propio cuerpo menos el cuerpo de su esposa o de su esposo conclusión sobre lo que hemos planteado hay tres aspectos siguiente diapositiva tres aspectos fundamentales dejar unir y ser aspecto social aspecto emocional aspecto físico en dejar dijimos que sin cortar o dejar a la familia de origen no hay matrimonio posible en unir dijimos que la inteligencia emocional es básico para una relación de pareja y en ser dijimos que la inteligencia sexual es básico también para una relación ahora fíjense cómo lo ha construido la biblia primero dejas luego amas y luego tienes vida sexual satisfactoria hoy día lamentablemente la mayoría de las parejas lo ha invertido al revés comienzan por la vida sexual luego pretenden amar a las personas con las cuales han tenido relaciones sexuales y luego quieren dejar a su familia si es que lo hacen ese no es el modelo bíblico el modelo bíblico es primero dejar es decir hacerse cargo de sí mismo quién es el que tiene que dejar el que es capaz de hacerse cargo de sí mismo porque también hay gente que dice ay que yo tengo 40 años y estoy en condiciones de casarme pero todavía vives con el papito y la mamita y todavía dependes de ellos así que no estás en condiciones de casarte con nadie es decir dejar cortar implica que estás en condiciones económicas emocionales para poder cortar luego amas y luego eres un solo cuerpo como dice la escritura estas son las bases de un matrimonio de éxito quiero decirles yo no conozco a los que están escuchando aunque conozco varios de los que me han escrito en las redes sociales y haciendo preguntas o afirmaciones en relación al tema cuando a mí me piden que case una pareja yo le digo a la pareja muy bien con mucho gusto pero les voy a hacer tres preguntas y una de las tres preguntas me la responden mal entonces no los caso porque yo no puedo pedir conscientemente bendición de Dios para algo que no tiene bendición de Dios primera pregunta con quien van a vivir donde van a vivir como yo he sido profesor universitario y generalmente los que vienen a preguntar son estudiantes universitarios me dicen bueno es que mi mamá nos ofreció una parte de su casa para que nos casáramos y viviéramos allí le digo lo siento no los puedo casar pero porque no porque la Biblia dice cortar con padre y madre y si tú te casas y te quedas a vivir con el papito y la mamita no has cortado segunda pregunta ¿de qué van a vivir? bueno es que mi papá nos va a dar una pensión para que podamos mantener lo siento no los puedo casar ¿por qué? porque si no tienes condiciones económicas para poder vivir no has cortado tercero ¿cuál es tu proyecto de vida? ¿qué quieres hacer con tu vida? bueno mi mamá me ha ofrecido un trabajito lo siento no te puedo casar y tienes tu propio proyecto no con la mamá ni con el papá si ustedes fijan que esto es serio cuando no hacemos las cosas bien hipotecamos el resto de nuestra vida dejar cortar para poder amar y luego amar para poder vivir una vida sexual sana saludable en un contexto protegido ese fue el plan de Dios esas son las bases de un matrimonio de éxito si no lo has hecho bien y puedes arreglar arréglalo deja de vivir con tus suegros deja de vivir con tus padres y ponte a vivir solo aunque sea en una pieza de 4x4 porque eso es preferible vivir con tus propios recursos hay que tener que ir teniendo otra persona porque tal como dice la Biblia donde está tu tesoro ahí está tu corazón si los padres exigen y se meten y eso no es permisible eso no es correcto la Biblia dice y abre la necesidad de hacer las cosas bien cuando hacemos las cosas bien entonces recibimos bien que Dios les bendiga que el Señor les acompañe yo quiero orar igual que hicimos ayer por los matrimonios que están viviendo crisis por los que lo han hecho mal para que puedan mejorar por los que lo han hecho bien para que sigan mejorando para orar por los que están divorciados y quieren encontrar una oportunidad nueva por los solteros para que hagan las cosas bien aprendiendo este tipo de cosas y aprendiendo la experiencia de su propia familia vamos a inclinar nuestros rostros para orar amoroso Señor gracias por tu amor gracias por tus bendiciones gracias por estos principios que presentas en la escritura y que la ciencia los va corroborando una vez más te agradezco Señor por el privilegio que tú nos has dado de crear esta institución que permite que podamos vivir junto a alguien para ser felices quiero rogarte Señor por los matrimonios que lo están pasando mal por aquellos que no han hecho las cosas bien rogarles para que les dé sabiduría Señor les dé el Espíritu Santo para que en sus vidas puedan hacer las cosas mejor para que puedan pedir ayuda para que puedan mejorar y aquellos que lo están haciendo bien darles Señor fortaleza para mantenerse en ese plan de hacer las cosas bien a los divorciados separados personas que le ha ido mal y que quisieran hacer las cosas bien ayúdale Señor a tener sabiduría para encontrar a alguien que pueda cumplir junto a ellos el plan que tú has trazado para las parejas lo mismo para los jóvenes y señoritas solteros o para adultos solteros que quisieran formar alguna vez una pareja dale sabiduría Señor para hacer las cosas correctas queremos dejar nuestras vidas en tus manos implorar tu presencia en el nombre de Jesucristo Amén Visalia Ministries presenta un principio de Dios tu familia un regalo de Dios tu matrimonio una bendición de Dios tus hijos al lado nuestro existen muchas dificultades que producen mucho sufrimiento y vamos buscando respuestas pero cada vez es más triste los problemas solo crecen Vínculos Saludables Seminario para Pareja con el escritor y conferencista internacional Dr. Miguel Ángel Núñez participa del evento más grande para pareja Vínculos Saludables